Hoy, en El Explicador, un estudio detallado de la dinámica social de una antigua dinastía en China, publicado por una revista de prestigio, revela aspectos valiosos para el diseño de mejores sociedades en el mundo moderno. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, algunos astrónomos sospechan que el Sistema Solar tiene cuando menos otro planeta mucho más lejano que Neptuno. Un grupo de expertos japoneses ofrece evidencia que sugiere que ese planeta existe y que podría tener un tamaño similar al de la Tierra. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.